Padre de toda esperanza Padre de toda esperanza Dame explosión Dame vibración Dame explosión Llega la danza santa Y el latido que da el color Madre de toda alegría Madre de todo sudor Madre de la melodía Que nos regala su sabor Madre de toda alegría Madre de todo sudor Madre de la melodía Que nos regala su sabor Tambor Dame explosión Dame vibración Dame explosión Tambor Dame explosión Dame vibración Dame explosión Tambor Madre de todo hood Madre de todo Rachel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!